Somos iguales en los ojos de Dios, pertenecemos a una misma creación La sociedad nos ha separado, por conveniencia así es en Babilán Y cada vez nos tratamos de unir, de alguna forma nos logran dividir A cada hora me quieren requisar, parece que aquí ya no hay libertad Y ni siquiera es por mi forma de actuar, y a mi me tratan como a un criminal Fuerza Pública, la paz de la comunidad, ven calma con el rastamán Y no me maltrates más, no Fuerza Pública, la esperanza social, ven calma con el rastamán Soy un ciudadano más, no soy criminal Y esta tarde unos individuos procedentes de Puerto Limón fueron detenidos en la terminal de buses caribeños Por sospecha de posesión de psicotrópica Aunque luego de la riquiza no se encontró nada, permanecerá bajo certificación por posicionamiento Nos enseñan a nunca juzgar, un libro solo por su portada Porque al rastamán tú quieres maltratar, solamente por mi fachada Y si no ha roto en ningún lado la ley, porque me tienes contra la pared A donde vivo es lo que quiere usted saber, hasta los brazos me quiere ya torcer Y no hay razón para que se enoje usted, tampoco quiero ir a la cárcel Y no hay razón para que se enoje usted, oficial, tampoco quiero ir a la cárcel Fuerza pública, la paz de la comunidad Ven calma con el rastamán, y no me maltrates más Fuerza pública, la esperanza social Ven calma con el rastamán, y no me maltrates más No soy criminal Somos iguales en los ojos de Dios Pertenecemos a una misma creación La sociedad nos ha separado Por conveniencia así es en el pavilán Cada vez nos tratamos de unir Y de alguna forma nos logran dividir Y a cada hora me quieren requisar Parece que aquí ya no hay libertad Y ni siquiera es por mi forma de actuar Y a mí me tratan como a un criminal Esa papel, la alianza Pisa One by one Fuerza pública, la esperanza social Ten calma con el rastamán, soy un ciudadano más Fuerza pública, la paz de la comunidad Ten calma con el rastamán, y no me maltrates más No soy criminal Babila no me engaña, yo conozco su maña Por eso le prendo falla, ella siempre me acompaña Como un soldado en la batalla Ya, 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 nunca me falla Listen this No ven que en ningún lado a uno le dan brite Y en el gobierno nunca hacen lo que prometen Para prohibir, para aumentar, ahí están siempre Se les olvida el bienestar de mi gente Puras mentiras y negocios, pura corrupción En todos los gobiernos siempre hay un gran ladrón Y todos siempre dicen que tienen la solución Manipulando los medios de comunicación Y te preguntan que si tú estás bien Respondes gracias a ella porque él es tu real friend Aunque la cosa ande muy mal Le das gracias a ella pues se lo puede cambiar Y me preguntan que si yo estoy bien Respondes gracias a ella porque él es mi real friend De toda tempestad nos va a resguardar Protegido y bendecido tiro falla Babelán no me engaña, yo conozco su maña Por eso le prendo falla Ella siempre me acompaña Como un soldado en la batalla Ya, 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 nunca me falla Babelán no me engaña Yo conozco su maña Por eso le prendo falla Ella siempre me acompaña Como un soldado en la batalla Ya, 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 nunca me falla ¡Suscríbete al canal! 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 La guerra es una lepra. La guerra es una lepra. La guerra es una lepra. Quiero que pare la violencia y que pare, la guerra es una lepra. ¡Visilacú! ¡Gracias! Las armas traen problemas porque Satan está con ellas Las armas traen problemas porque Satan está con ellas Miro, miro, miro al prójimo que agredió a otro por dinero Se matan, se matan entre ellos ¡Parece, parece, parece! Sigo, sigo, sigo para adelante con la fe en mi muy presente Sigo, sigo, sigo para adelante con la fe en mi muy presente Pare, 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 pare la pobreza, pare Pare, 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 pare la injusticia, pare Quiero que pare la violencia y que pare la guerra es una lepra Pare, 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 pare la pobreza, pare Pare, 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 pare la justicia, pare Quiero que pare la violencia y que pare la guerra es una lepra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!